Hoy tuvimos Champions League donde como siempre hubo representantes colombianos, en esta ocasión los debutantes fueron Yasser Asprilla y John Solís, que por cierto a sus 19 años se convirtió en el colombiano más joven en jugar la Liga de Campeones. Ambos ingresaron al 66 pero desafortunadamente perdieron por la mínima contra el PSG en Francia. Por otro lado, Lukumi jugó todo el partido en el empate a cero del Bologna ante el Shakhtar y en la Copa de Rusia el Krasnodar tuvo a John Córdoba 59 minutos en la derrota 2-0 contra el CSK, mientras que el Dinamo Moscú tuvo a Carrasca en los últimos 10 minutos en el empate a 2 y terminaron llevándose la victoria en los penales. Regresamos a la Champions, pues ayer de no haber sido por esta mano de Onana, John Hader Durán hubiera anotado otro golazo tras entrar de cambio, pero como sabemos el gol fue anulado y nuestro crack, por supuesto molestando, le dejó un mensaje al mediocampista en redes. ¿Te odio un poco hoy, ok? Mañana seremos amigos otra vez. Pues como hemos visto ambos se la llevan muy bien, así que esperamos que sigan siendo una buena dupla que aporte al equipo en este momento histórico que están viviendo. Justamente en la anotación de John Hader, el delantero se fue hacia la tribuna a festejar, lo que causó la molestia de la hinchada local y sobre esto su técnico dijo, no lo vi exactamente, marcó un gol, estaba allí y por supuesto los aficionados estaban a su lado, por supuesto hubiera corrido hacia un lado con nuestros seguidores, sería mejor. Otro que habló sobre el delantero fue el Divo Martínez que comentó, yo también soy sudamericano, llegué a Europa a los 20 años y sé lo que es, pero si Durán tiene los pies en la tierra, va a ser uno de los mejores delanteros del mundo. Empezaron los cuartos de final de la Libertadores. Borja fue titular con River en su visita a Colo Colo y nuestro crack estuvo envuelto en una de las polémicas del partido. Al minuto 52 el colibri fue a disputar un balón en la mitad del campo y pegó este pisotón, por lo que todo Colo Colo pidió que lo expulsaran. Borja no fue ni amolestado y la jugada no se revisó, por lo que el presidente del club chileno explotó luego del partido. Fue una vergüenza con todas sus letras, el pisotón de Borja sobre Emiliano Amor es una asquerosidad, en cualquier parte eso es expulsión, lo del juez no se ve en ninguna parte. Tuvimos el árbitro en contra, pero nos paramos de igual a igual frente a River. Hoy continuaron los cuartos con el duelo de colombianos, donde en el flujo Cerna y Arias fueron titulares, mientras que Fuentes no fue convocado. Freden Palacios entró al 80 con Mineiro y el flujo terminó ganando con gol al 87. Por el lado de la sudamericana hoy el team visitó a Lanús y están jugando en este momento, así que comenten el resultado en los comentarios y mañana les contamos todo lo que pase. Se jugó la idea de los octavos de final de la Copa Colombia y la sorpresa estuvo en Ibagué, donde Tolima perdió 2-1 contra Pasto, como nos comentó Edwin Rodríguez, mientras que Quiñones nos contó que en Bogotá, Fortaleza venció por la mínima al Deportivo Cali, que sigue sin levantar cabeza y ahora en la capital sus hinchas les volvieron a reclamar y a exigir. Luego del encuentro, Arnán Torres dijo en zona mixta que no se va del equipo y en el bar de Caracol confirman que el técnico decidirá seguirse o quedarse dependiendo del resultado del próximo partido contra la equidad. Y cracks, terminamos en Bogotá, donde como ya sabemos Falcao se perderá gran parte de lo que queda la temporada y dependiendo de su evolución podría jugar en cuadrangulares en caso de que el equipo azul clasifique. El contrato del Tigre va hasta fin de año, aunque podía extenderse en caso de salir campeones de la liga, según confirmaron los medios cuando llegó el Tigre. Pero en vista de que se perderá bastantes partidos, aseguran que Falcao está considerando seriamente renovar un semestre más independientemente de si consiguen la estrella final de año o no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!